Como pueden ver, estos útiles sonoros son instrumentos musicales que nacen de la idea de la marimba y de la necesidad de hacer otra música con la misma materia. Pero estos instrumentos son de manera muy particular y a lo mejor es todo un universo que ha sido creado por el maestro Joaquín Guayana de Guatemala y que lo ha puesto en volver a través de estos instrumentos. Los instrumentos tienen nombres muy curiosos. Este por ejemplo se habla de Frauduí. Pero ahí tenemos la Imbaluna. Imbaluna, combinación de una Imbaluna y Luna. Aquí tenemos el Silusoito. No, todavía no lo tenemos. Ya va a venir. Ahí tenemos el Purpushar. La CF. Acá están las Imbalunerias. Puntual. A ver, que se divida. El Círculo. El Ululante. Está, el experto. Gracias. Y el sinusoico. Te voy a elaborar los ángeles. Tenemos otro que lo voy a escuchar en un momento clave de la pieza que se llama Tubarque. Tal vez vos lo puedes enseñar para sin sonar. Al fin, yo tengo que ver. Lesperto. Gracias. 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 Gracias.